Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Ha comenzado el partido. Tigres contra Puebla. Lichnowski. A ver si la puede controlar. Se va la pelota y esto será saque de arco. Abre la defensa con un paso entre líneas. Finalmente, el arquero se queda con la pelota. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Atención, pelota larga. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Se lanzan con todo en la contra. Intenta un pase al vacío. Metió el disparo. Gol. 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 De Puebla. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Gol. 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 Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. La saca fuerte hacia arriba. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Gran oportunidad. La tira larga cerca del área. Gran pase a través de la defensa. Allí están despejándola. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. Ahora saque de banda. Y le pega el arco. Sí, golazo, 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 golazo. Me vuelvo loco. Gritalo, gritalo, gol. Gol. ¿Dónde la puso, amigo mío? Eso fue un remate sensacional. La puso como con la mano. Verdaderamente increíble. Amplía la ventaja. Dos goles. Y seguramente irán por más. Tenía mucho defensor encima. No le importó. A pura destreza. Y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Estiraron la diferencia a dos goles. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Falta tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué impacto! La pelota se va muy desviada. No pudieron y quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definirlo. Dos minutos más de tiempo adicionado. Caire vuelve a ganar la... Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego La Torre. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia, la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre la pelota con ese pase a hueco! ¡Sigue avanzando a pesar de la marca! ¡Ahí va el disparo! ¡Se la saca de encima! ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Quiso irse solo, pero lo cortaron bien! ¡Impresionante disparo! ¡Falta infracción, hay tiro libre! ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Bujo compañero! ¡No! ¡La cruza sobre el cabecea, puede ser! ¡Le mandó precisión para despedir! ¡Aprovecharan bien el espacio que generaron por el lateral! ¡Ahora! ¡Es inascendible lo de los defensores! ¡Cuánta libertad le dan para tirar el centro! ¡Y cuántos problemas para marcar dentro del área! ¡Kristaldo! Es offside me parece Sí señor Fuera de juego Envío largo del arquero La saca fuerte hacia arriba La juega profunda Cristaldo Es un pase que rompe la defensa Terrible balón Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Cuidado Cuidado Le pega desde ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Enorme definición Viva el fútbol Hizo todo fácil, controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme que no lo es. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Esto tiene que ser una gran motivación. Tiene que seguir así y aprovechar las oportunidades que se presentan. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber salido con un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en Coy. ¡Tiene el centro! El árbitro parece que ya corredó la falta anterior. Esto es para usted, Giaukar. Ya no queda más tiempo. Esto se termina. Es ahora o nunca. Vayan todos al área. ¡Dentro el arco! ¡Aquí está el arquero! Y se está presionando. El enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. ¡Vamos! ¡Mamigas y amigos del híignment!